Música El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando arduamente para que esta gran nación se levante, recorriendo por todos los rincones de México, escuchando las necesidades del pueblo, de la gente y cumpliendo conforme a sus necesidades. Millones de mexicanos han demostrado su apoyo para hacer realidad esta cuarta transformación. Como él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones, el pueblo pone y el pueblo quita. Y es el mismo pueblo quien decidirá el rumbo de México. Música Lamentablemente, se acerca la fecha de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de la república y llegue otro a ocupar su lugar. Ante esto, existen varios candidatos para tomar el lugar del presidente. Actualmente, varios candidatos andan recorriendo el país, haciendo campaña para ganarse el cariño de la gente y sobre todo, conocer el nuevo proyecto de nación. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un panorama general de los nuevos proyectos de nación que deberá iniciar el nuevo presidente o presidenta que llegue a Palacio Nacional en el periodo 2024-2030. Estos grandes proyectos que se vienen, seguirán detonando la economía del país, tal como se ha hecho hasta ahora. Sin duda alguna, a este paso que vamos, México, apunta hacia una nueva potencia. Para que el país siga creciendo y desarrollándose, en la conferencia de prensa, el presidente ha anunciado una serie de proyectos que se deben ejecutar para que la nación esté fuerte económicamente en el futuro. Sin duda alguna, estos proyectos que a continuación escucharemos sorprenderán a los gobiernos del mundo y que impactarán de gran manera a la economía del país. Por eso, como México no hay dos, y sí está ayudando mucho a que la gente no se vea obligada a emigrar. Hoy tenemos como primero, segundo, tercer lugar en el mundo, como país con menos desempleo. La tasa de desempleo de nuestro país hoy es la más baja, pero en décadas, en décadas. Y esto también ayuda mucho a que aumenten los salarios, porque ya no es fácil encontrar obreros calificados, cerreros, soldadores, ya es más difícil, operadores, y se tiene que pagar más al trabajador. Eso es muy bueno. Bueno, aquí la recomendación que yo voy a hacer cuando entregue, bueno, ya voy a entregar el bastón de mando en el movimiento. Ya dentro de un mes menos, ya con 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento. Ya me quedo nada más, pues, terminando todas las acciones y obras del gobierno. Pero una de las recomendaciones, que las tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, lo más seguro. Pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructuras, que no se pare la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y produce bienestar. Es como montar la bicicleta, no dejar de pedalear. Si ya se terminó el tren maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿por qué no el tren desde Coatzacoalcos a Veracruz? Y luego, ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no el tren de la Ciudad de México a Querétaro y a San Luis y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa, hasta la frontera? Estoy hablando de los trenes. Porque hacen falta trenes de pasajeros, trenes de carga, es inversión pública, se generan muchos empleos. Lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético. Ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería. Desde luego, seguir invirtiendo en energías renovables. a ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica, que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina, los neoliberales. Y muchas otras cosas, el plan Sonora y aquí los planes para estos estados. Todos, 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 tienen muchísimas posibilidades para seguir creciendo con bienestar, progreso, con justicia. Entonces, sí, seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!